Presentamos, Snooki si estaba vivo. Así que bueno, entonces la consecuencia de que Einstein era un poco feo, nos lleva a la conclusión de que 6 más 8 es igual a un pescado con tiburón, como si hubieran tenido un hijo, y también unas pantuflas que huelen a queso, con un poquito de canción de servente, y también un poquito del juego de Zelda. Pero que WTF es esto, Loki arregla este libro. Te tenemos buenas noticias. ¿Qué? ¿Qué? Hemos rastreado a Snooki y está vivo. Me estás bromeando, ¿verdad? No. De hecho, deberías mirar atrás. Estúpido de mierda. No, no me refería a eso. Ahora sí mira bien. Mira. Spider-Man. Spider-Man. Snoopy. Spider-Man. Cartoon Cat. Cállate que arruinas el video. Espero que te haya gustado.